Ok, ahora si seguimos Bueno, venimos con el plato fuerte de hoy Venimos con un artista, señores Óyeme, que viene trabajando profesionalmente En lo que es el entretenimiento musical Este chamaquito No, dale tú porque tú lo conoces más que yo Yo abrigo los datos Óyeme, el tipo mete mano y ya tú sabes No, no, este chamaquito viene trabajando Desde hace mucho tiempo en el género de Santiago Muchos en su vecindario lo conocen Muchos saben de quién estamos hablando Porque ustedes saben que tenemos una promoción semanal En la cual le llevamos el contenido antes de venir aquí Entonces, ¿sabes de quién estamos hablando? Claro que sí Te voy a dar la oportunidad, Kevin Preséntalo tú En este momento Mira, me mató aquí, me dio una galleta Estoy rápido En este momento, señores Les presentamos el artista Que tiene el verdadero rating Esperando esta tarde en este programa Desde allá, desde el Ovario y Soros aledaña de Santiago Como ustedes, J.A.R.I.S J.A.R.I.S Y yo quiero robarte Y demostrarte Que estoy puesto pa' ti Solo para amarte Esa noche Escápate conmigo y ponte en poses Que tengo la paca y botellas de roces Voy a empezar el party después de las 12 Bebé Esa noche Escápate conmigo y ponte en poses Que tengo la paca y botellas de roces Voy a empezar el party después de las 12 Bebé Mami, yo quiero que tú Esta noche te comporte como una fiera Vamos a hacerlo salvaje Metidos los dos dentro de la bañera Con el silencio supongo Si no, ponlo en modo avión Y dile a ese huesón Que después de esta noche Ya él te perdió Que tienes un nuevo amor Y que sientes por él lo que nadie Tú nunca has sentido Yo soy el motivo Y por eso lo tienes echado al olvido Vuelve soñando conmigo Ven como te daba castigo Vamos a hacerlo de nuevo Que quiero escucharte gritando otra vez Bebé Esa noche Escápate conmigo y ponte en poses Que tengo la paca y botellas de roces Voy a empezar el party después de las 12 Bebé Esa noche Escápate conmigo y ponte en poses Que tengo la paca y botellas de roces Voy a empezar el party después de las 12 Bebé Vete conmigo mujer Que yo sí te haré lo que no te hacer Relájate Y juntos quememos un blow Yo quiero que tú me lo hagas Que esta noche conmigo te daña Toma un trago de champaña Y nos vamos directo pa' una cabaña Los cuerpos calientes que con la mirada se matan Son tontas las ganas Esemo el primero y me pide revancha Ya sabe que yo soy el negro Que tengo la globo que nunca se tranca La que no manca Viste la primera vez que eres mi cama Hoy es el día perfecto Y yo quiero robarte y demostrarte Que estoy puesto pa' ti Solo para amarte Esa noche Escapate conmigo y ponte en poses Que tengo la paca y botellas de roces Voy a empezar el party después de las 12 Bebé Esa noche Escapate conmigo y ponte en poses Que tengo la paca y botellas de roces Voy a empezar el party después de las 12 Bebé Yeah 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 J.A.R.E. Uh I.B.J.A.N.E. E.L.A.Y.N.A. Shorty Blaine is calm Pero que capi Tres, dos El verdadero movimiento Haciendo música a otro nivel R.B. Llegale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la vista urbana de santiago se dieron el plato fuerte bendiciones saludos hermanos un placer no lo conocí a personal tuve anoche el placer de hablar con él un poco de su vida personal en cuanto al artista y también en su persona pero muy personal y también de que vi segundo dato que pude también tengo que hablar de Nenoman si que es Chorin Blink Pablo Chorin Blink te representa los Chorin Blink desde el Chamaquito con el Nenoman Ariel Vigén de Bellavita para ambas también claro claro entonces que te decía que el tipo es un artista completo por eso te dije que anoche me empapé un poco de lo que es quien era porque en realidad quería saber quien fue el artista que traímos porque el muchacho no tampoco en el arte de la música también el muchacho en la moda oye el tipo de Tom Cojo háblame un poquito sobre esto sobre esta faceta primero sobre esta faceta primero gracias a Dios y a ustedes por dame la oportunidad de tener su programa no de esto es suyo el programa está chévere y toda la vaina ok gracias nosotros lo estamos trabajando ya tres años en la música gracias al señor y lo dedicamos a esto con de todo corazón con el universo del pueblo ok y esto de la moda tú sabes que eso viene de el Chamaquito el papá mío si tuviste un tema tuviste un tema el año pasado que sonó mucho háblame de eso si estamos trabajando ahora el otro tema de ahora el que tú dices fue lo prohibido lo prohibido si va a cerrar con ese el que estamos trabajando ahora se llama esta noche esta noche que escuchamos ahora verdad si de la mano del viván viene el video si audiovisual el mismo que le hice el video del que pasó ahora eh Ángel fue Ángelo no 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 fue Ángelo ¿verdad que no? no fue Geni al Geni perdón perdón que me confundí un poco al Geni 11 de lo mío personal si ahora si ahora si mala mía entonces háblame de ti porque en realidad yo sé que tú tienes estos dos temas ahora que estás promocionando pero en realidad tú tienes una producción que viene de camino si se llama The J.A.R.E. The Mistake esa es mi producción que voy a tirar con Dios delante eso te iba a comentar que cuál es el tema The J.A.R.E. The Mistake traes en esta nueva propuesta hasta la bachata tengo el tiempo completo pero es un chingo la bachata vamos a ver él va a cantar un chingo la bachata ahora en vivo acapella dice dice dime que tengo que hacer para olvidarme de ti muy difícil de olvidar eso es un momento de pasión que a mi cuerpo le brindabas tú que lástima que a la noche aquí hola vamos a bailar jajaja ya te estaba con el equipo completo hola está bien está bien eso oye hay que entender esto el género urbano es urbano cuando es urbano comprende diferentes ramas no ramas como reggaetón bachata urbana mambo mambo urbano denso denso de todo de todo de todo r&b aventuras aventuras urbanos romero todo lo que tú me entiendes siempre lo tenemos en el toffoy porque se mantienen ahí exacto mira primero espera tanto de porque él tiene que dar la payola porque si llega sin la payola la payola sonado sin pagar para llorar sonado sin pagar para llorar la agüita déjeme decirte la gente no está alta no está alta te estamos esperando hay un chucho hay un chucho sabemos que hay alante eso esa gente está buscando uno de ellos y tiene un tapón de pinga hay pañete que estoy esperando con una barba yo quiero que te le des los saludos la menciona la gente tuya la gente mía es un grupo de nosotros que estamos trabajando bien fuerte ok la gente de Track Doming la gente de Hollywood que son mías esa gente también me suple ah no pues tú también dame la payola a este tigre que están los menos aquí ese es pintora de la witch ahí viene ahí viene esa es la segunda ese es mi vaco ah no el tigre está aquí con nosotros y nada estamos metiendo manos tenemos una gente también que viene un vaco de Nueva York con los verdaderos ay es que el tigre viene con todo no es que está así ya no sabe yo espero yo espero yo espero que cuando llegue el vaco y lo damos ven para el programa y ahora pues yo no diga el programa eso llega eso llega ok entonces con que seguimos oye Ari vamos a hacer el tema que tú dijiste que estaba matando esto sonó mucho el año pasado la gente de la Yaguita de Pastor la gente de la Yaguita de El Elegido la gente de El Elegido y de la Ensanche Bolívar se identifica mucho con este tema porque el chamotito es popular el tema es prohibido pero ahora va a sonar ya no sonó mucho y no es vizquiana ya exactamente te dejamos con J.A.R.I.S dale arriba J.A.R.I.S entramos a mi habitación y ahí hacemos el amor tú y yo lo hacemos bien rico tú y yo haciéndolo prohibido tú y yo entramos a mi habitación y ahí hacemos el amor ellos no van a entender lo rico que lo hacemos tú y yo bebé como nos queremos como nos envolvemos prendamos mi cama en fuego recorro tu cuerpo no paro yo sigo yo no tengo freno yo soy un experto debajo de tu sabana te lo demuestro yo sigo directo cuando estoy contigo no pierdo mi tiempo yo fumo y me levo pa' comerme esa no ya me he metido perco pa' comerme ya no esa no ya me he metido perco yeah tú y yo lo hacemos bien rico tú y yo haciéndolo prohibido tú y yo entramos a mi habitación y ahí hacemos el amor tú y yo lo hacemos bien rico tú y yo haciéndolo prohibido tú y yo entramos a mi habitación y ahí hacemos el amor déjame tocar tu piel que como yo te lo hago nadie te lo hace tú estás clara de mí yo estoy claro de ti nos perdamos el tiempo mami vamos a hacerlo aquí solo dime que si tú encima de mí que rico se siente como agua ardiente yo te jalo del pelo te pongo de espalda a mí me gusta tú y como te lo hago mami nadie te lo hace yeah tú te tienes conmigo y como te lo hago como a mí nadie te lo hace hacer yo contigo es volar al infinito qué rica mujer viajé a otro mundo con tu cuerpo tú todo se vive es un mío chéiari yo siempre en escar pan y agua es tuyo